La subida de Jesús a un monte alto, acompañado de tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juana, hay que entenderla en función de ese primer anuncio que Jesús acaba de dar a sus discípulos sobre el destino que le espera en Jerusalén, el anuncio de su pasión, muerte y resurrección, que ha causado una gran consternación y sobre todo ha provocado la reacción contraria por parte de Pedro, que ha expresado su total desacuerdo acerca de ese anuncio que Jesús ha dado. Por eso ahora el evangelista nos quiere narrar de qué manera Jesús intenta abrir la mente de estos tres discípulos, que son los más recalcitrantes, los que oponen más resistencia a su mensaje y los que tienen un influjo más grande dentro del grupo de los doce. Jesús quiere abrirles la mente, hacerles ver que la muerte no es un fracaso cuando la vida se orienta a favor del bien de los demás. Cuando sabemos vivir por el bien de los demás, la muerte no es otra cosa que el pasaje hacia esa plenitud total. Y de esta manera nos los cuenta ahora Marcos en el episodio de la transfiguración. A los seis días Jesús se llevó consigo a Pedro, Santiago a Juan, los hizo subir a un monte alto, aparte a ellos solos y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como ningún batanero la tierra es capaz de blanquear. A los seis días este dato que nos ofrece Marcos tiene que ver con el día de la creación del ser humano. Ahora nos está diciendo el evangelista que la creación alcanza su culmen en la persona de Jesús, que no basta solamente leer el libro de Génesis para decir cuándo ha sido creado hombre, el ser humano, sino que la verdadera creación es cuando el ser humano alcanza esa plenitud, ese esplendor de vida capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la muerte misma. Esto es lo que nos cuenta ahora Marcos en este episodio de la transfiguración. No solamente decir que se supera la muerte, sino que ya en esta existencia que tenemos podemos vivir de una manera distinta, podemos experimentar esa cualidad de vida que nos hace, como Jesús, capaces de superar cualquier obstáculo. Por eso el evangelista está diciendo que esa transfiguración, ese esplendor que Jesús presenta delante de sus discípulos, es todo lo que caracteriza a la persona humana cuando sabe llevar adelante el proyecto del Padre, cuando sabe acoger su amor y ese amor nos hace resplandecer siempre, ese amor deslumbra. Por eso Marcos ha dicho que no había ningún blanqueador, ningún lavandero, ningún batanero en la tierra que pudiera hacer esos vestidos tan blancos, porque es todo efecto del don gratuito del Padre, es el Padre el que nos comunica ese amor infinito y cuando somos capaces de acogerlo como ha hecho Jesús, entonces nuestra vida se transforma o se transfigura y nos hace personas resplandecientes. Pero no solamente es importante saber que el amor nos transfigura o que podemos superar incluso la muerte, sino ahora Marcos cuenta de qué manera hay que orientar la vida, de qué manera tenemos que seguir las indicaciones necesarias para poder resplandecer como Jesús de esa vida única. Por eso dice que si les apareció Elías con Moisés, estaban conversando con Jesús. Moisés y Elías son los pilares del Antiguo Testamento, los que habían hablado ya con Dios en el pasado, en el monte Sinaí, Moisés y Elías, y ahora conversan con Jesús. Porque Jesús, la Palabra de Dios, es aquel que nos dice de qué manera tenemos que llevar adelante ese proyecto del Padre. Moisés y Elías conversan con el único que puede realizar realmente el proyecto del Padre en sus criaturas. Reacciona Pedro de una manera completamente no acertada, diciéndole a Jesús, Rabí, viene muy bien que estemos aquí nosotros, podríamos hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro de nuevo se manifiesta como la figura del tentador. Pedro que se ha opuesto a ese anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y que ha recibido un reproche muy fuerte por parte del Señor, que lo ha llamado Satanás, ahora de nuevo se muestra en esa actitud de tentador, de querer desviar a Jesús de su camino, de confundir las ideas, de llevarlo por otros lares. Y por eso propone estas tres chozas que se refieren a una importante fiesta judía, la fiesta de las cabañas o de las chozas, que recuerda el pasaje del pueblo de Israel en el desierto, una vez liberado de la esclavitud de Egipto, hasta alcanzar la tierra prometida. Siempre el pueblo fue protegido por el Señor. Estas chozas eran imagen de esa protección, pero al mismo tiempo era una invitación a esperar la llegada del Mesías, porque en esta fiesta de las chozas, se decía, el Mesías se habría manifestado. Esto entonces es lo que propone Pedro a Jesús. Tú eres el Mesías, te manifiestas, pero tienes que hacerlo según la figura de Moisés y según también la actitud de Elías, porque en esta enumeración que hace Pedro de las chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, al centro de esta triade se encuentra Moisés. Pedro reacciona y razona con esa mentalidad de un Mesías de fuerza que tiene que ser como Moisés, capaz de implantar la ley y también como ese profeta fanático celante como fue Elías, aplicar la observancia de la ley con toda su fuerza. Pedro lo sabe lo que está diciendo y por eso se oye la voz de la nube, interviene la voz de Dios, se formó una nube que los cubría y hubo una voz desde la nube, este es mi hijo, el amado, escuchadlo. Interviene la voz de Dios para dar a conocer la comunidad cristiana, que el único que hay que escuchar es a Jesús, al hijo amado, que ni Moisés ni Elías tienen nada que comunicar a la comunidad de los creyentes porque ellos también conversan con Jesús. Es Jesús el que nos dice de qué manera tenemos que orientar nuestras vidas para que puedan resplandecer de ese fulgor que las hace una vida, una vida capaz de superar cualquier obstáculo capaz de superar la muerte misma.